Bueno, ahora sí, este vendría a ser el ejercicio que les voy a subir en PDF. Está planteado muy parecido a los otros que tienen de carcasa y tubo, fíjense que les da una corriente de etanol, que se debe enfriar de una temperatura a otra, utilizando como máximo un caudal de agua, o sea, no van a tener mayores complicaciones con el diseño en sí, con el cálculo del intercambiador, es lo mismo, es el mismo razonamiento, les da temperatura de entrada y de salida, les dicen que es fluido, les da un espacio, una pérdida de carga que no hay que superar, un factor de ensuciamiento, y que el sobredimensionamiento no exceda el 20%. Para que no se complique nada, esto está planteado muy parecido. Entonces, de nuevo, ustedes van a tener que colocar las propiedades de ambos fluidos, van a tener que calcular a partir de la carga térmica, del fluido que sí tienen, el dato del fluido que les falta, igual que lo que veníamos haciendo ahora, que en este caso sacan la temperatura de salida del agua, calculan un delta T medio logarítmico, se fijan en el FT de acuerdo a la configuración que eligieron, de nuevo un 1,4, todo es lo mismo, arranco con un nudo de diseño, en este caso fijo longitud de tubos, bien, hasta aquí todo igual, digo que es un arreglo cuadrado, con un inch de paso entre tubos, defino la carcasa, el diámetro de carcasa, todo lo mismo, bien, ¿cuándo empieza a cambiar? El coeficiente por el lado de tubos, dijimos que no variaba, todos los cálculos por tubos van a ser iguales, pero, cuando tengo que empezar a calcular el coeficiente por el lado de carcasa, ahí ya sí empiezo a aplicar, para el lado de carcasa aplico el método Bell-Delawar. ¿Sí? Bien, para este método, dijimos que ahora sí voy a tener en cuenta el corte de bafle, que para Kern no se tenía en cuenta, entonces, acá simplemente lo que digo es, el porcentaje de corte de bafle va a ser, arrancamos con un 25%, pero en este método tengo una ecuación, que va a hacer que se vea el impacto del corte de bafle, en los flujos, en el coeficiente de convección, y en la pérdida de carga. Entonces, el método empieza a partir de que definí el corte de bafle, acá les muestra toda la geometría de lo que sería en carcasa, y a partir de estos datos, ustedes van a poder seguir calculando. Entonces, lo primero que defino es el corte de bafle, luego hay una ecuación que me vincula ese corte de bafle con un ángulo asociado a ese corte de bafle, por ejemplo. ¿Por qué? Porque luego tengo que calcular más cosas para tener en cuenta la corriente que pasa por la ventana del bafle versus la que pasa por el... haciendo flujo cruzado, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta eso, tengo que tener bien definida la geometría de la carcasa. Espacio entre carcasa y bafle, ¿por qué? Porque tenía una corriente de fuga a través de la carcasa y el bafle. Espacio entre el paquete de tubos y la carcasa. Diámetro del paquete de tubos, fíjense que para todo esto van teniendo ecuaciones. Este método ustedes lo van a tener siempre descrito, siempre que lo necesiten. El diámetro del paquete de tubos, termino definiendo de esa manera. El ángulo formado por el corte de bafle, la circunferencia que pasa por el centro de los tubos. Todos los parámetros que me van a ayudar a sacar, ¿qué? A sacar los factores J y a calcular los factores R que van a afectar en un caso al coeficiente de transferencia de calor y en el otro caso a la pérdida de carga. Entonces, los parámetros que definí anteriormente me van a permitir, fíjense que fue todo a partir del corte de bafle y del diámetro de la carcasa, ¿no? Con datos que ya venía calculando. Que ya sabía, o que ya venía poniendo en el método de Kern pero que no terminaban afectando al cálculo. Termino calculando un área de flujo en la ventana de bafle, que antes no lo hacíamos así. Sacábamos un área global para toda la carcasa y asumíamos que por ahí iba el flujo. Bien, todo esto me va permitiendo calcular distintos parámetros, todo está por fórmula, está todo muy claro cómo tienen que ir calculando, el número de filas, todo va a ir dependiendo de los parámetros anteriores con ecuaciones vinculadas. En el caso de que necesiten algún parámetro adicional, fíjense que acá tienen la tabla, porque para el arreglo de tubos empiezan a tener en cuenta bien las dimensiones exactas entre centro y centro, o se define de una manera particular, pero todo es muy similar a lo que veníamos viendo con más ecuaciones, tratando de calcular cada uno de los espacios por donde va a pasar flujo. Número de bafles, se calcula, fíjense, van a ver que es de la misma manera que antes. Área de bypass entre el paquete de tubos y la carcasa, de nuevo tengo una fórmula para poder calcular esa área, o sea, voy calculando distintas áreas, antes calculaba una sola área. Área de flujo cruzado en el paquete de tubos. Bien, entonces calculo todas estas áreas y todos estos parámetros que me van a hacer definir, que ya los vimos en el teórico a qué es cada cosa, pero que me van a hacer definir las áreas de pasaje de flujo de estas corrientes que no son la corriente troncal. ¿Para qué? Primero que nada para definir o para calcular un coeficiente pelicular del lado carcasa. ¿Qué cómo lo va a hacer? El método va a ser primero, como les comenté anteriormente, el cálculo de un H ideal, estamos en el lado carcasa, diferente la fórmula que la que veníamos utilizando anteriormente, pero que tienen una tabla donde van a sacar estos parámetros a 1, a 2, a 3, y van a poder calcular aplicando esta fórmula, un H ideal. Y ese H ideal, entonces, este método, ¿qué hace? Lo afecta de los factores de corrección que dijimos que teníamos, el JC, el JL, y que cada uno iba teniendo en cuenta algunos de los fenómenos reales que ocurren con el flujo en la carcasa. Por ejemplo, el factor de corrección por espaciado y corte de bafle, para cortes entre 15 y 45, porque es lo recomendable, es lo que se utiliza normalmente. Dice que el valor es igual a 1 para cuando, esto es, que no hay tubos en el window, que no hay tubos en la ventana de bafle, se incrementa a valores de hasta 1.15 para cortes de bafle pequeños y puede bajar hasta 0.52 para cuando tengo cortes de bafle grandes. Dice, un valor típico para un intercambiador bien diseñado sería de 1. Acá en cada uno de los factores van a tener alguna guía que les sirva para ver si les está dando bien el factor de corrección. El JL es el factor de corrección por pérdida de flujo por tubo bafle, la corriente A, acuérdense que era esa, o por carcasa bafle, que era la corriente E. Entonces dice, este factor de corrección para las pérdidas en el bafle, JL, y para la caída de presión correspondiente, dice que el factor de corrección penaliza, el factor de corrección va a ser más bajo para diseños con los bafles muy cercanos entre sí, que va a conducir a una, claro, lo que va a ocurrir va a ser que va a haber muchas pérdidas, si tengo bafles muy cercanos lo que va a ocurrir es que estas corrientes se van a incrementar, entonces por eso este factor va a tomar preponderancia. Bien, nos da algunos parámetros de cuál sería un valor correcto, un intercambiador bien diseñado debería tener un JL que no exceda el 06. Perdón, que no sea menos que 06. Perdón, perdón. Not less. Bien, y para cada uno de estos parámetros entonces van a ver que en la resolución del ejercicio me va a dar entre qué parámetro y qué parámetro debo estar. Por ejemplo, el JS lo que dice es que usualmente debería ser de 085 este parámetro al menos. Acuérdense que cuanto más alto estoy más cerca de lo ideal. El H me va a dar más alto, es decir, que la transferencia va a ser mejor pero tengo que estar lo más cercano a la realidad posible. Tiene que ser real lo que intente plasmar con estas fórmulas. Y va a ser de 1 en el caso de que el JS perdón, no les dije, es el factor de corrección por espacio de bafles en la entrada y en la salida. Entonces este factor va a ser 1 cuando todo sea igual. Si todos estos espaciamientos fuesen iguales este factor sería 1. Entonces va a afectar negativamente la transferencia que haya un espaciado mayor acá y dice que un valor típico debería estar por encima de 0.85. ¿Bien? Entonces cada uno de estos factores me van a dar también la idea de cómo ir mejorando cada una de las geometrías del equipo. Este que es el JB que aquí arriba es el factor de corrección para los sectores de desviación de flujo en el paquete de tubos que serían las corrientes de bypass, la C y la F. La C que rodeaba al paquete de tubos y la F era la que ocurría si tenía bafles longitudinales. Entonces dice que para espacios relativamente pequeños entre el shell y el paquete de tubos el JB debería ser de aproximadamente 0.9. ¿Sí? Para cuando se requieren clearance, cuando se requieren espaciamientos mucho más grandes, por ejemplo, para cuando tengo un intercambiador donde el cabezal tiene que ser flotante, un cabezal flotante, entonces en ese caso voy a tener más espacio, esta corriente se va a incrementar de manera que el H total debería bajar porque esta corriente no es efectiva para la transferencia de calor y por ende baja versus un intercambiador en el que ese clearance o ese espaciamiento sea más chico. En este caso si tengo que construir un cabezal flotante como el espacio entre el paquete de tubos y la carcasa aumenta en algunos casos, en algunos diseños, entonces podría llegar a ser de 0.7 este factor. ¿Sí? Y cómo ah, y esto es importante, y puede ser mejorado el JB en ese caso de que ocurran estas corrientes, ¿cómo lo puedo mejorar? Usando Seed-Strip que son las fajas longitudinales, ¿sí? Son bandas de sellado las fajas longitudinales estas que hablamos para que el flujo que se va bypaseando el paquete de tubos se detenga o se minimice. Entonces, por eso aquí coloco fajas longitudinales. Bien, entonces, finalmente, lo que termino calculando es un H real o un H corregido, sí, coeficiente pelicular corregido por carcasa que va a ser el resultado de multiplicar el H ideal que calculé anteriormente por la multiplicación de todos los factores. Este efecto combinado de todos los factores para un buen diseño debería ser de 0.6 o más. En este caso da bastante cercano, podría seguramente ajustar algo más, pero, digamos, si tengo un diseño con esta multiplicación de factores de 0.3 estoy mal. Necesito estar lo más cerca posible a 0.6 o más. Bien, y lo mismo, bueno, acá corrijo por temperatura, pero ya una vez que calculé el H ideal y las correcciones, tengo el H para calcular el U, como hacíamos anteriormente con el método de Kern, y con el U calculo el área requerida. La comparo con el área de diseño, esto no cambia, esto es lo mismo, lo único que calcule de un modo diferente el H por carcasa. Y lo mismo va a ser para la pérdida de carga, ¿sí? La pérdida de carga, ya van a ver que la pérdida de carga para el lado de carcasa, de nuevo, incorpora factores que tienen en cuenta el efecto de estas corrientes y el espaciado de los bafles y demás, y ahora la diferencia es que voy a tener, como habíamos dicho, una caída de presión diferenciada para el delta P que ocurre a través de la ventana y el delta P que ocurre a través de los bafles, con flujo cruzado, ¿sí? Entonces, pero finalmente lo que voy a lograr es un delta P total que va a tener que estar por debajo del delta P admisible, el cálculo es un poco más complejo porque incorpora nuevos factores pero en sí la metodología es la misma. De nuevo, tengo que llegar a un área que no varíe mucho del área requerida y del área instalada, ¿sí? Como hablamos anteriormente, en este caso me pide que el exceso no sea mayor al 20% y que se cumpla con que el delta P esté por debajo del delta P admisible. Les recomiendo que prueben que cambien factores, que cambien el espacio de bafles, que cambien el arreglo de los tubos para que ustedes puedan probar cómo afecta eso en los factores y finalmente en el coeficiente de transferencia de calor y del delta P. Hagan las pruebas, prueben cambiando cosas para que ustedes mismos, más allá de lo que dice cada uno de los puntos que está bastante explicado, cuál es la lógica y cómo les tendría que dar para que ustedes puedan experimentarlo por ustedes mismos. Y acá terminamos con Bell Delaware, que sería el método más largo pero exacto de cálculo con el que contamos. de cálculo de cálculo de cálculo de cálculo